¿Skins? Claro que es porque Sandra es Kime No ¡Ay, conchazo madre! No, por eso madre ¿Qué pasa? Hombre, me enteré otro día, me conté la historia Y no ella, un amigo mío ¿Y qué pasó? ¿Que vendía skins de Fortnite? No, sino que ella jugaba Audition Ah Hace mucho tiempo Ya Y Audition, y la cuenta era enferma Audition Tenía flaco para Audition todo Y la cosa es que, este... En Audition había familias Y era una familia que se llamaba la familia Skins Ni cagando Y la buena se llamaba Sandra Entonces como era Sandra de la familia Skins, se puso Sandra Skins Unique Así es Por Audition ¿Y por qué chuchas tienen familias las Audition? O sea, era como Cruz, ¿Se supone? ¿Se supone? ¿Se supone que los que juegan no tienen...? ¿Equipos? ¿Se supone? Y las Audition se llamaban familias Ah, como clans Claro, como un clan Y de esos clans eran Skins Y por eso es que estamos haciendo así